¿Cuál es la importancia de hacer conciencia para evitar usar la pirotecnia? Pues, regularmente es a los padres de familia. Los padres de familia son los que a veces les compramos los objetos pirotécnicos a los niños. Entonces, pues el mensaje va dirigido a los niños con el que hagan el dinero de los papás comprar pirotecnia en los pueblos. Y en el caso de los comerciantes coheteros, ¿ya ha habido algún acercamiento? Generalmente siempre hay un poco de conflicto, de que si no se capacitan o se les da el permiso. ¿Cómo están trabajando? El operativo apenas va a atancar, entonces no tenemos que hacer contacto, pero se tendrá en su momento. El rito va a ser los primeros 15 días de diciembre cuando ya tengamos contacto.